El sentimiento es la única realidad. Todo lo que experimentas, todo lo que eres, lo que serás, nace de tus sentimientos. Imagínate por un momento que el universo es un vasto espejo, reflejando de vuelta todo lo que sientes profundamente en tu corazón. No hablo de los deseos superficiales que cruzan tu mente de vez en cuando, sino de esas emociones profundas que se anclan en lo más hondo de tu ser. Esas son las emociones que moldean tu realidad, las que dictan el curso de tu vida. Cuando digo que sentir es el secreto, no me refiero a simples deseos o pensamientos pasajeros. Me refiero a un sentimiento tan real que, aunque tus ojos físicos no puedan verlo aún, tu ser interno ya lo ha aceptado como verdadero. Es un sentimiento tan poderoso que se convierte en tu realidad interna, y por ley, esta realidad interna debe manifestarse en el mundo externo. Muchos creen que el pensamiento por sí solo es suficiente para cambiar sus vidas. Pero el pensamiento sin sentimiento es vacío, es como un fuego sin calor. Puedes repetir afirmaciones mil veces al día, pero si no sientes la verdad de lo que afirmas, esas palabras se disipan en el viento. Es el sentimiento detrás del pensamiento lo que da vida y forma a tus deseos. Permíteme guiarte en este proceso. La próxima vez que quieras manifestar algo en tu vida, cierra los ojos y siente que ya lo has logrado. No lo imagines como algo lejano o inalcanzable. Siente que ya es tuyo, que es parte de tu realidad. Siente la emoción que tendrías si ya estuvieras viviendo tu sueño. Esa emoción es la chispa que encenderá el fuego de la manifestación. Algunos pueden preguntarse, ¿cómo puedo sentir algo que no veo? Aquí está el truco, no necesitas verlo con tus ojos físicos para sentirlo. Tu mente es la herramienta más poderosa que tienes. Es capaz de crear cualquier escenario, cualquier situación. Y cuando lo haces, cuando te sumerges en ese sentimiento, el universo comienza a mover las piezas necesarias para alinear tu realidad externa con esa realidad interna que has creado. Pero cuidado, no se trata sólo de desear algo con fuerza o de pensar en ello constantemente. Se trata de vivir en ese sentimiento, de sumergirte en él como si ya fuera parte de ti. Es un proceso que requiere dedicación y, sobre todo, honestidad contigo mismo. Porque no puedes engañar a tus sentimientos. Puedes decirte a ti mismo que crees en algo, pero si en lo profundo de tu ser no sientes esa verdad, el universo no responderá. Aquí radica la clave de todo, la coherencia entre lo que sientes y lo que deseas manifestar. Si sientes escasez, manifestarás escasez. Si sientes abundancia, manifestarás abundancia. No importa lo que digas o pienses, es lo que sientes lo que dictará el resultado. Así que, comienza ahora. Dedica unos minutos al día a sentir tu realidad deseada. Siente la alegría, la paz, la satisfacción que vendrá con ella. Hazlo hasta que ese sentimiento se convierta en parte de ti, hasta que no haya duda en tu corazón de que lo que sientes es verdadero. Cuando llegues a ese punto, verás cómo el mundo externo se alinea mágicamente con ese sentimiento. Para mantener la conexión entre lo que sientes y lo que deseas manifestar, es crucial comprender que tu mundo interior es un terreno fértil donde se plantan las semillas de tu realidad. Cada emoción, cada vibración que emites, es una semilla que tarde o temprano dará fruto. Y así como un agricultor cuida con esmero las semillas que planta, debes ser igualmente cuidadoso con los sentimientos que permites crecer dentro de ti. Imagina por un momento que estás caminando por un jardín. A tu alrededor, todo lo que ves son flores que han crecido de semillas plantadas tiempo atrás. Algunas son hermosas, llenas de color y vida, mientras que otras son marchitas, descoloridas y frágiles. Este jardín es una representación de tu mente y tu corazón. Las flores saludables son los frutos de sentimientos positivos, de amor, gratitud y fe en lo que deseas. Las flores marchitas son el resultado de miedos, dudas y resentimientos que has permitido arraigarse. Es fácil dejarse llevar por los sentimientos negativos cuando las cosas no van como esperabas. Tal vez has intentado manifestar algo y no has visto resultados inmediatos. Tal vez sientes que el mundo está en tu contra y esos sentimientos de frustración y desesperanza comienzan a crecer. Pero aquí es donde entra en juego tu verdadero poder. Tú decides qué semillas cuidar y cuál es arrancar de raíz. Nadie más puede hacer esto por ti. Cuando notes que esos sentimientos negativos empiezan a aparecer, no te castigues ni te frustres más. En lugar de eso, reconoce esos sentimientos como lo que son, malas hierbas en tu jardín. Y al igual que un jardinero, debes ser diligente en arrancarlas antes de que se apoderen de todo tu terreno. ¿Cómo hacerlo? Cambiando tu enfoque. En lugar de concentrarte en lo que no tienes o en lo que no ha sucedido, comienza a centrarte en lo que sí deseas y en lo que te hace sentir bien. Recuerda momentos en los que te sentiste en paz, amado o exitoso y permite que esos sentimientos llenen tu ser. Visualiza tu realidad deseada como si ya estuviera aquí y siente la emoción que te embarga al vivir en esa realidad. Este es el antídoto contra los sentimientos negativos. No se trata de negar lo que sientes, sino de transformar esos sentimientos en algo positivo, en algo que te empodere y te acerque a tu objetivo. Cada día, dedica tiempo a nutrir tu jardín interno. Siéntate en silencio, respira profundamente y permite que tu mente se llene de imágenes de lo que deseas. No pienses en cómo lo vas a lograr o cuando sucederá, solo sumérgete en el sentimiento de que ya lo has alcanzado. Siente la gratitud por tenerlo, la alegría de experimentarlo, la paz que viene con saber que todo está en su lugar. Cuanto más te sumerjas en estos sentimientos, más poderosamente se arraigarán en tu ser y más pronto verás cómo tu mundo exterior comienza a reflejarlos. Ahora bien, no esperes resultados inmediatos. A veces, el cambio más profundo ocurre de manera sutil, casi imperceptible al principio. Pero confía en que, con cada día que pasa, estás moviendo montañas en el mundo invisible. El sentimiento constante, sincero y lleno de fe es la llave que abre la puerta a tus sueños. Si alguna vez sientes que estás perdiendo ese sentimiento, simplemente vuelve a centrarte. Recuérdate que eres el creador de tu realidad y que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. No hay prisa, no hay apuro, solo la certeza de que lo que sientes es lo que serás. Cuando piensas en la vida de tus sueños, es fácil dejarse llevar por la idea de que necesitas cambiar el mundo exterior para alcanzarla. Pero la verdad es que el verdadero cambio comienza dentro de ti. Si deseas vivir una vida plena, debes primero alinear tu mundo interior con esa visión. Todo lo que necesitas para lograrlo ya está dentro de ti, esperando a ser despertado por la fuerza de tu sentimiento. Es aquí donde muchas personas se pierden en el camino. Creen que el cambio se produce cuando las circunstancias externas lo permiten, cuando las oportunidades se presentan o cuando alguien más les abre la puerta. Pero el secreto radica en que eres tú quien debe abrir esa puerta desde adentro. Nadie puede hacerlo por ti. Imagina que tu vida es como una casa con muchas habitaciones. Algunas están llenas de luz y alegría, mientras que otras están oscuras y olvidadas, cerradas con llave. Esas habitaciones oscuras representan las áreas de tu vida que has descuidado, los sueños que has abandonado y las partes de ti mismo que has dejado en las sombras. Pero en lugar de buscar la luz en el mundo exterior, debes encenderla desde adentro. La llave para abrir esas puertas es el sentimiento. Cuando decides sentirte bien, sentirte exitoso, sentirte amado, estás encendiendo una luz en esas habitaciones oscuras. Cada vez que permites que un sentimiento positivo se haga cargo, estás transformando un espacio dentro de ti. Y lo que sucede es que, poco a poco, esas habitaciones comienzan a reflejarse en tu mundo exterior. Sin darte cuenta, las personas y las oportunidades que necesitas para alcanzar tus sueños comienzan a aparecer en tu vida. Pero esto no sucede por arte de magia. Es un proceso que requiere de ti constancia y sinceridad. Necesitas ser honesto contigo mismo y con lo que realmente sientes. Porque, aunque puedes engañar a los demás con palabras y actos, no puedes engañar a tu corazón. Es fácil decir que te sientes bien cuando todo va bien, pero el verdadero desafío está en mantener ese sentimiento cuando las cosas no van como esperabas. Aquí es donde entra la práctica diaria del sentimiento. No basta con hacerlo una vez y esperar resultados. Al igual que un músculo, necesitas ejercitarlo constantemente para fortalecerlo. Dedica tiempo cada día a sentir tu vida ideal como si ya fuera real. No importa cuánto tiempo te tome, lo importante es que lo hagas con sinceridad, permitiendo que esos sentimientos positivos llenen cada rincón de tu ser. Ahora, también es importante recordar que no estás solo en este viaje. Aunque todo comienza dentro de ti, el universo siempre está escuchando, siempre está respondiendo a lo que emites. Cuando vibras en amor, gratitud y paz, el universo responde de la misma manera. Las personas que atraes, las oportunidades que se presentan, todo es un reflejo de lo que sientes internamente. Sin embargo, debes estar preparado para lo inesperado. A veces, lo que deseas se manifiesta de maneras que no habías anticipado. Tal vez esperabas que las cosas se dieran de una forma específica, pero el universo, en su infinita sabiduría, tiene un plan aún mejor para ti. En esos momentos, no te aferres a cómo pensabas que deberían ser las cosas. En lugar de eso, confía en el proceso y mantén tu sentimiento de gratitud y alegría. Cada paso que das en este camino es una oportunidad para fortalecer tu poder interior. Cada vez que eliges sentirte bien, estás construyendo la vida que deseas. Y aunque no siempre puedas ver los resultados de inmediato, confía en que cada sentimiento positivo está construyendo algo grande dentro de ti. Estás creando un mundo nuevo, un mundo que comenzará a reflejarse en tu vida diaria de formas maravillosas y sorprendentes. A medida que profundizas en el arte de sentir como si ya estuvieras viviendo la vida de tus sueños, comienzas a darte cuenta de algo fundamental, el poder que reside en el presente. Muchas veces, nos perdemos en los anhelos del futuro o en los recuerdos del pasado, sin darnos cuenta de que el único momento en el que realmente podemos crear es el ahora. El presente es el único tiempo que existe verdaderamente y es aquí donde se materializan tus sentimientos. Cuando te enfocas en el presente y te permite sentir, no estás simplemente imaginando un futuro mejor, estás creando una vibración que resuena en el universo. Esta vibración es como una melodía que envías al cosmos y el universo responde a esa melodía trayendo hacia ti experiencias, personas y circunstancias que están en armonía con lo que sientes ahora. No es un proceso de pedir o rogar, es un proceso de ser, de encarnar aquello que deseas ver manifestado. Es fácil caer en la trampa de esperar a que algo externo cambie para sentirte bien. Pensamos que si conseguimos ese trabajo, si encontramos a esa persona especial, si logramos alcanzar ese objetivo, entonces finalmente seremos felices. Pero en realidad, es al revés. Primero debes sentir la felicidad, la gratitud, la paz y luego esas cosas se manifestarán en tu vida. Es un cambio de paradigma, un cambio en la forma en que percibes la realidad. Este cambio de percepción también implica dejar de lado la necesidad de controlar todo. La mente humana tiene una tendencia a querer planificar cada detalle, a querer asegurarse de que todo salga como lo hemos imaginado. Pero el poder de sentir es justamente soltar ese control y confiar en que, al alinearte con tus sentimientos, estás permitiendo que el universo se encargue del cómo. No necesitas saber todos los detalles de cómo se manifestará tu deseo, solo necesitas saber lo que quieres y sentir que ya es tuyo. Permítete entrar en ese estado de confianza. Cuando te enfrentes a momentos de duda, cuando sientas que las cosas no están yendo como habías planeado, recuerda que el universo tiene un orden perfecto. A veces, lo que parece un desvío es en realidad un atajo hacia algo mucho mejor de lo que habías imaginado. Pero para ver esto, necesitas estar presente, sentir desde el ahora y confiar en que todo está sucediendo para tu bien mayor. Otra clave en este proceso es la aceptación. Aceptar el momento presente tal como es, sin juzgarlo, sin resistirte a él, es un acto poderoso. La resistencia crea bloqueos, crea fricción entre lo que deseas y lo que estás experimentando. Pero cuando aceptas el momento presente, cuando lo abrazas con gratitud y paz, abres la puerta para que lo nuevo entre en tu vida. La aceptación no significa conformarse, significa reconocer lo que es y, desde ese lugar de paz, sentir lo que deseas como si ya fuera parte de tu realidad. Recuerda que el sentimiento no es algo que haces de manera ocasional. Es un estilo de vida, una forma de ser en el mundo. Cada vez que te alineas con lo que sientes en el presente, estás dando un paso más hacia la vida que sueñas. No hay nada más poderoso que vivir en el ahora, sintiendo que ya eres todo lo que deseas ser, que ya tienes todo lo que deseas tener. Porque en ese estado de ser, el universo no tiene otra opción que reflejar de vuelta tu realidad interna. Así que vive desde el sentimiento, no desde la necesidad o la carencia. Vive sabiendo que el universo está conspirando a tu favor, que cada emoción sincera que emites es una semilla plantada en el terreno fértil de tu ser. Y esas semillas, nutridas con amor y fe, crecerán y florecerán en formas que superarán incluso tus sueños más grandes. A medida que profundizas en el poder de tus sentimientos, es vital entender que no sólo estás manifestando resultados tangibles, sino también moldeando quién eres. Los sentimientos no sólo atraen experiencias externas, también transforman tu identidad interna. Lo que sientes constantemente se convierte en una parte integral de ti, moldeando tu carácter, tus creencias y, en última instancia, tu destino. Es crucial que te preguntes, ¿qué emociones estoy permitiendo que definan mi identidad? Si constantemente te sientes frustrado, ansioso o temeroso, esas emociones empiezan a colorear tu percepción del mundo. Comienzas a verte a ti mismo y a tu vida a través de ese filtro negativo, limitando tu potencial y tus posibilidades. Pero cuando eliges sentir amor, gratitud y confianza, no sólo atraes experiencias alineadas con esos sentimientos, sino que también te transformas en alguien que vive y respira esos valores. Esto no es un concepto abstracto. Es una realidad práctica que puedes observar en tu vida diaria. Piensa en alguien que admires, alguien que parece estar en paz consigo mismo y con el mundo. Esa persona no llegó a ese estado simplemente por suerte, es el resultado de una práctica consciente de sentir emociones que elevan y fortalecen su ser. De la misma manera, tú puedes elegir cada día los sentimientos que quieres cultivar en tu vida. Es posible que te preguntes cómo hacer esto cuando las circunstancias externas parecen contradecir lo que deseas sentir. El truco está en no permitir que las circunstancias dicten tus emociones. En lugar de reaccionar automáticamente a lo que sucede a tu alrededor, elige conscientemente cómo quieres sentirte. Este es un acto de poder, un acto de creación consciente. Imagina por un momento que eres un escultor y que tus sentimientos son la arcilla. Cada emoción que eliges es una herramienta que moldea esa arcilla en la forma que deseas. Si quieres esculpir una vida de abundancia, necesitas elegir herramientas de gratitud, confianza y alegría. Si quieres esculpir una vida de paz, debes usar herramientas de amor, aceptación y serenidad. Tú eres el escultor de tu destino y tus sentimientos son las herramientas con las que lo esculpes. Este proceso de esculpir tu vida a través de los sentimientos también tiene un efecto acumulativo. Cuanto más practicas sentir lo que deseas, más fácil se vuelve. Las emociones positivas comienzan a surgir de manera más natural y las negativas pierden su poder sobre ti. Es como fortalecer un músculo. Al principio puede requerir esfuerzo y disciplina, pero con el tiempo se convierte en algo natural y sin esfuerzo. Además, este enfoque no solo transforma tu vida, sino también la vida de quienes te rodean. Cuando eliges vivir desde un lugar de amor y gratitud, esos sentimientos se irradian hacia los demás. Las personas que interactúan contigo sienten esa energía y responden a ella de manera positiva. No estás solo en tu viaje, tu transformación personal tiene el poder de inspirar y elevar a otros, creando un efecto dominó de cambio positivo en el mundo. Es importante recordar que este proceso es personal y único para cada individuo. No hay una fórmula única que funcione para todos, porque cada uno de nosotros tiene un camino diferente. Lo que sí es universal es la capacidad de elegir nuestros sentimientos, de ser conscientes de cómo queremos moldear nuestra vida y nuestra identidad a través de ellos. Así que pregúntate, ¿qué emociones quiero cultivar hoy? ¿Cómo quiero que esas emociones moldeen mi vida y mi identidad? Al responder estas preguntas, estás dando los primeros pasos hacia la creación consciente de la vida de tus sueños. Y en ese camino, cada sentimiento, cada emoción que eliges, es un ladrillo que construye el hogar de tu alma, un hogar donde puedes habitar en paz, alegría y plenitud. Al llegar a este punto, es esencial comprender que sentir no es sólo una herramienta para manifestar deseos, sino una manera de vivir con intención, una forma de ser que te permite alinearte constantemente con lo que verdaderamente importa. El acto de sentir se convierte en un puente entre tu realidad interna y el mundo que te rodea, un puente que puedes cruzar en cualquier momento para traer a la existencia aquello que resides en lo más profundo de tu ser. Este proceso requiere de ti una dedicación consciente y una presencia continua. No se trata de una práctica esporádica, algo que haces sólo cuando deseas algo específico. Se trata de una forma de estar en el mundo, de elegir cada día, cada momento, cómo deseas sentirte y, por lo tanto, cómo deseas experimentar la vida. Cuando decides vivir desde el sentimiento, te das cuenta de que ya no eres una víctima de las circunstancias. En lugar de reaccionar pasivamente a lo que sucede a tu alrededor, te conviertes en el creador activo de tu experiencia. Es importante también reconocer el papel del desapego en este viaje. Desapegarse no significa renunciar a tus sueños o conformarte con menos. Significa confiar en que el proceso de sentir ya ha puesto en marcha las fuerzas necesarias para que tu deseo se manifieste. El desapego es la paz interior que proviene de saber que lo que has pedido ya se está materializando, incluso si aún no puedes verlo. Es la serenidad de saber que, al habitar en el sentimiento de lo deseado, ya has cumplido tu parte y ahora puedes soltar el control y dejar que el universo haga su trabajo. Desapegarte no es abandonar el deseo, es abandonar la necesidad de controlarlo todo. Es reconocer que ya has hecho tu trabajo al sentir, al vibrar en armonía con lo que deseas. Ahora puedes relajarte, disfrutar del presente y confiar en que todo se desarrollará de manera perfecta y en el momento perfecto. El desapego es un acto de fe, un acto de confianza profunda en la ley natural de que lo que se siente como verdad debe manifestarse en el mundo físico. A medida que sigues cultivando esta forma de vivir, te darás cuenta de que la verdadera magia no reside sólo en la manifestación de tus deseos, sino en la transformación que ocurre dentro de ti. El poder de sentir va mucho más allá de obtener lo que deseas, te convierte en una persona más consciente, más presente y más en sintonía con la esencia misma de la vida. Te das cuenta de que no necesitas nada fuera de ti para sentirte pleno, porque todo lo que necesitas ya reside dentro de ti. Este estado de plenitud es la verdadera recompensa. Cuando vives desde un lugar de sentimientos conscientes y positivos, descubres que tu felicidad ya no depende de resultados externos. No estás esperando a que algo suceda para sentirte bien, ya te sientes bien porque has elegido sentirlo. Y desde este lugar de plenitud, cualquier cosa que se manifieste en tu vida es un reflejo de esa paz y felicidad internas. Este es el secreto final, al vivir desde el sentimiento, te das cuenta de que ya tienes todo lo que necesitas. El mundo exterior se convierte en un espejo de tu estado interno y lo que ves reflejado es simplemente una extensión de lo que ya eres. No hay mayor poder que este, el poder de crear desde dentro, el poder de vivir en la certeza de que tú eres el origen de todo lo que experimentas. Así que, al cerrar este ciclo, lleva contigo la certeza de que el sentimiento es el secreto. No es sólo una herramienta para manifestar, sino una guía para vivir de manera plena y auténtica. Al elegir sentir, eliges crear, eliges vivir en armonía con el universo y eliges ser el arquitecto de una vida que no sólo cumple tus deseos, sino que también nutre y eleva tu espíritu. Este es el verdadero poder de sentir, la capacidad de crear no sólo una vida de sueños, sino una vida de significado, propósito y profunda realización.